Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste la oportunidad Las canciones tan lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti, solo pienso que cuáles de aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción...